Vale, pues vamos a empezar. Trading en vivo, en directo. Sí, por fin he puesto café en mercados, pero no... Ahora sí, es trading en vivo, olvidaros, es solo para el disclaimer. Trading en vivo y en directo del mercado Forex, índices, lo que surja, commodities, cualquier instrumento que nos interese, ¿de acuerdo? Mi nombre es Carlos Valverde, soy trader y analista de Forex, colaboro con TIC1000, que es quien patrocina estas sesiones, y vamos a empezar con el live trading en directo, que es de mis sesiones favoritas. Ya lo sabéis, después de tanto tiempo, de tanto estudio, de tanto trabajo, pues llega el momento de... Venga, vamos a hacer trading si hay algo que nos interese. Entonces, antes de nada, como siempre hago, olvidaros de esto, que es solo para poner el aviso legal y de riesgo, ¿vale? Que tengo la plantilla ahí. Operar Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento, petróleo, oro... Es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, sino para aquellas personas que comprendan y estén dispuestas a asumir los riesgos económicos u otros que pueda haber involucrados en hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni es nada de nada, ¿vale? Cada uno tiene que mantener su propia responsabilidad sobre su propia cuenta, ¿vale? Muy importante. Antes de saludar a la gente, esperad un momentito, por favor, porque voy a compartir la publicación para que pueda entrar las personas que les pueda valer de algo. La voy a compartir en mi muro personal y, por favor, os pido... Es lo poco que os pido porque nunca no os pido nada, ya lo sabéis. Solo que si podéis compartir, si queréis y lo queréis compartir en vuestro muro o enviar a algún amigo o a alguien que le creáis que le pueda valer, pues... ¡Adelante! ¡Vale! ¡Publicado! Vale. Y ahora, una vez que ya está publicado, perdonad este impas, voy a proceder a saludar a mi familia trader. Javi, César, Luis, Alejandro, que siempre viene con una energía que me encanta y dice... ¡Good afternoon! Desde Madrid. Muchas gracias, Alejandro, por esa energía y ese buen rollo y por tu presencia, ¿vale? César, Santiago, lo he dicho. Buenas tardes, Santiago Marcos. Hola, Marta, Joaquín. Buenos días, Marta, Diego, Alfredo. Muy buenos días, Diego, Natalia... Y va entrando la gente. ¡Buenos días, buenos, buenos, buenos días! Por fin es viernes, por fin es live trading, por fin estamos aquí y este, pues, es el momento de la semana para mí de mis favoritos, porque por fin puedo hacer trading con vosotros en vivo. Vamos a ver un momentito, primero, las noticias que hay, súper rápido, ¿vale? Hoy quiero que sea colaborativo y también que salga de vosotros las ideas, porque ya sabéis cómo analizo, cómo opero yo, qué me gusta ver. Tenemos a las dos y media, noticia de unemployment, del paro, del desempleo, ¿vale? El desempleo, el qué porcentaje de parados, está muy bajo, se espera un 5,8% y después el cambio de empleo, de cuánta gente, pues, se da de alta, cuántas nuevas altas se han dado de alta, ¿vale? Perdón, de nuevos empleos, ¿vale? Va a dar el porcentaje y nuevos empleos. Entonces, quedan 13 minutos, yo tengo el dólar canadiense aquí ya a mano y vamos a ver. A ver, ahora, vamos a mirar varias cosas. Primero, hola, Eduard, hola, José. Hoy mucho cat, sí, hoy toca lo que el mercado diga. Dice Joaquín, ya lo he compartido, hola, Carlos, pero me voy media hora, solo estaré 5 minutos ahora. Gracias, Joaquín. Como digo siempre, esto es sin compromiso, ¿qué es lo que mola de estas sesiones? Sin compromiso, cuando queréis entrar, cuando no, no, y eso es lo que mola. No hay compromiso de nada, ni hay cosas raras, ni nada escondido, ni nada. Yo os lo dije ayer y esta mañana y estos días y llevo un tiempo viendo este nivel, que es el 26,60, ¿vale? El 26,60 en el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque es un nivel fuerte que me gusta tanto para compra como para venta, nunca se sabe, pero es un nivel en el cual yo quiero tomar decisiones, ¿vale? Esa es la clave un poco, seleccionar dónde. Luego veremos, luego veremos, ¿por qué me gusta este nivel? En el dólar canadiense contra americano contra dólar canadiense. Me gusta porque es el 6,18 del impulso bajista, el Fibonacci, es el retroceso. Ya sabéis que el Fibonacci no es más una herramienta que se usa, perdonad, estoy un poco frío, hasta que calienta uno la voz. El Fibonacci no es más que una herramienta que se usa en los impulsos alcistas o bajistas, que la mayoría de plataformas tienen, y nos da unos niveles de soportes y resistencias, ¿vale? El Ibex hizo rotura, dice Santiago. Ahora lo miramos. Ya lo estoy viendo, ha roto el mínimo, lo dije esta mañana también, avisé, a ver qué pasa. Bueno, avisé de que podía romper, obviamente. Yo nunca, no hago predicciones, no me gusta hacer predicciones, nunca hago predicciones de precios. Solo pongo niveles y expectativas. Entonces, el dólar canadiense tiene un nivel en el 26,62, que es importante, para mi parecer. A ver, veamos qué pasa. Ahora bajo a 4 horas y busco algún máximo. Aquí hay otro máximo también a la izquierda, el 25,90. Acaba de romper el 1,26, lleva 12 pips. Y vamos a ver si lo aguanta, ¿vale? Hola Ramón, hola José. Vale, ahora, ¿qué más podemos usar? Herramientas que podemos usar para medir la debilidad y fortaleza. Yo voy a usar mi Control Panel. Hay muchas disponibles online muy parecidas. Y aquí, lo que se puede ver, para la gente que no sepa lo que es, en la primera columna de la izquierda, tenemos el instrumento. En la segunda, el último precio. En la tercera, el cambio que ha hecho en el día. En la cuarta, el rango diario. Si está en naranja, significa que lo ha completado. Y lo que hay a la derecha ya es una pequeña señal que a mí me gusta tener, que es el rango de apertura. Que otro día hablaré de eso. Es simplemente el rango, el pequeño movimiento que hace al principio de la sesión. Y el retroceso que hace, desde ese rango de apertura. Y la señal, si la rompe a la baja o al alza. Pero, lo más importante aquí, sobre todo, que yo casi solo miro eso, aunque el retroceso es importante, es esto. Vemos que el australiano hoy está fuerte, ¿vale? El australiano está... Yo no tengo ninguna posición ahora, ¿vale? El australiano está fuerte. Hola José Luis, hacía tiempo que no te veía. Compañero, bienvenido. El australiano está fuerte. El euro está fuerte también, menos el australiano. ¿Veis? Que está en verde menos en contra del australiano. Quiere decir que el australiano está más fuerte que el euro. El pound está débil. Fijaros que ayer, después de la gran noticia y de tal y tal, luego no valió para nada. Hola Natalia, estabas tú preocupada ayer por la reunión de Theresa May con los japoneses y tal. Creo que no fue por eso. Luego la vuelta que hizo en V, ahora la analizaremos. Creo que fue porque, lo comenté esta mañana, que hay pues incertidumbre del Brexit otra vez, entre Europa y Reino Unido otra vez está empezando a haber un poquito de pelea y eso no es positivo. Entonces eso se percibió luego como negativo. Vamos a dejarlo que cargue, que está pensando, es mucha información. Entonces la libra débil, el kiwi está fuerte junto con el australiano. El dólar está un poquito mezclado. Es decir, está fuerte y débil dependiendo de la contrapartida. Y luego los índices están todos en rojo. Las materias primas también un poquito en rojo. Y los índices en rojo todos. ¿Vale? Entonces ya rápidamente di un vistazo. Pues esta herramienta para mí es muy buena porque di un vistazo de una manera numérica. Imaginaros si yo tengo que analizar OsiCat, OsiSwiss, OsiYel, OsiKiwi. Imaginaros si tengo que hacer cada par un análisis, ¿no? Pues tardaría bastante. Vale, se sumó todo. Dice, claro, al final se sumó lo de la reunión esa, lo de los comentarios de, no sé si salió alguien del gabinete, de Teresa May, y se sumó todo y se dio una vuelta brutal. Santiago, lo siento, pero es que este control panel no es, digamos, lo hemos hecho yo, con otro compañero mío y obviamente pues son muchas horas de trabajo y esta persona pues en su día me dijo que era sólo para uso nuestro y que no se podía compartir. Es normal, es otro archivo, otro programa y no lo puedo compartir. Lo siento, quizás hago mal el enseñároslo porque así os pongo los dientes largos y luego no os lo puedo pasar, pero de todas formas ahora os voy a poner una alternativa de dónde lo podéis encontrar. Pero yo lo siento, al menos os lo enseño para que vosotros si queréis construiros uno o programar uno o buscar algo parecido, para que veáis que yo uso este tipo de herramientas que me hacen de un vistazo poder observar debilidad y fortaleza. Pero ya sabéis como ayer, el ejemplo que dije, que la debilidad y la fortaleza puede cambiar sin más en nada de tiempo, ¿no? Yo no tengo ninguna operación, ahora viendo a todo lo pasado, Libra se ve la debilidad. Varias cosas que os quería decir. Ayer, lo de la debilidad y la fortaleza, que por mucho que el panel de control te dé debilidad y fortaleza o cualquier indicador, RSI, lo que sea, la fortaleza y debilidad puede cambiar en un momento, en cualquier momento, ¿vale? Pero es muy útil porque ves muchos instrumentos. Dice José Luis Carlos, en la Libra contra el canadiense a las 6 am horario en Perú, una venta en el precio 7527, puedes revisarlo en media hora 68 pips. Ya estás en verde. Apliqué tu estrategia, dice, pues ya estás en verde, entonces. Vale, no sé si os acordáis que yo ayer, un momento cuando estábamos aquí, cuando yo compré la Libra ayer, cuando todos son rosas, ¿no? Vino y rosa, como se dice, yo compré aquí, ¿no? Y estaba todo muy bonito y todo, pero yo os dije, esto es aire, hasta que no se cierre ese aire, porque esto lo dije, lo dije y está grabado. Os lo dije. Entonces, dije, esto en cualquier momento se da la vuelta, hay que proteger y tal. Es decir, aunque yo esté teniendo un día bueno, que el mercado me da todo, que va a mi favor, que todo es perfecto, siempre tengo esa preocupación, esa incertidumbre, esa flexibilidad, esa creencia de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y eso os va a solucionar muchos problemas de trading, os va a hacer que no luchéis contra el mercado, os va a hacer ser flexibles. ¿Y qué pasó al final? Que luego hubo un reversal espectacular. Yo tenía protección y salí en verde y no tuve ningún problema, pero vi el reversal luego, en V. Esto es lo que se llama una vuelta en V. Un momentito. Libra dólar. Esto es una vuelta en V. Esto es invertida porque es hacia arriba en pico, pero hace como una especie de V. Y estas, pues son muy complicadas. Son de las más difíciles y de las más complicadas de... porque es que no te da ninguna... Bueno, si bajas a 5 minutos, obviamente, pero ni siquiera, ni siquiera en 5 minutos... Un momentito, voy a poner esto ahí. En 5 minutos, ni siquiera, os quiero enseñar esto, pero ni siquiera hay una pequeña indicación. ¿Dónde está la vuelta? Que la he perdido. Aquí. Esto fue ayer. Tenéis esta pequeña indicación, fijaros, pero es que no hay más. O sea, tenéis 5, 10, 15, 20 minutillos que hace un impulso, es incapaz de tirar para arriba, el 382 te lo respeta, la baja, lo que sea, y te rompe el mínimo. Este y ya para abajo. Pero que no hay una indicación clara y se da la vuelta en V. Estas son muy complicadas, muy difíciles de coger. Alejandro dice Yui del pullback. ¿Vale? Tomar parcial y proteger operación. Exacto, eso fue lo que hice. Tomé trozos. Bueno, cerré un trozo aquí más 100 pips, la verdad, porque iba bastante bien la primera. La segunda, cerré un trozo, puse el stop loss más arriba, etc. José Luis, no me necesitas, ¿eh? Dice, ya cerré en el pound cut. No me necesitas, qué bien, eso es mi objetivo. Ese es el objetivo, que no me necesitéis. Venta en 7, 5, 2, 7. 7, 5, 2, 7, no la he visto. A ver un momento, espera, porque estoy mirando como cuatro cosas a la vez, ¿vale? Estás en pound cut, me voy a concentrar contigo. Libra contra canadiense, 7, 5, 2, 7. Voy a poner tu nivel, 7, 5, 2, 7. Y voy a ver y averiguar un poco, a ver de dónde lo ha sacado este nivel. No sé si es Fibo o no es Fibo. Le metiste una venta aquí, breakout bajista. Ah, en media hora. Take profit racionales. Claro, Alejandro también, es decir, siempre hablando del, estamos hablando de la libra dólar ayer, ¿no? De esta exuberancia aquí, de esta irracionalidad tan, que siempre, pues eso, ¿no? Cuando uno pierde al principio, yo creo que lo que es uno un poquito los mercados, es un poquito naif, o un poquito iluso, o un poquito inocente. Eso es un poco lo que, cuando uno es al principio. Luego, con el tiempo, pues, se convierte uno en más, no me creo nada todo el rato, esto es muy, estás todo el rato, digamos, con la mosca detrás de la oreja. Estás todo el rato, no eres tan inocente, eres un poco más perro viejo, y ya, pues, sabes que en cualquier momento puede pasar lo que sea. Ah, y que no va a subir infinito. Y no te haces una película mental de, uf, esto va a subir 400 pips, no. Bueno, sabes que el ATR se completa, y ya está. ¿Vale? En media hora, dice, bueno, yo veo aquí este impulso bajista de ayer, que es el más normal que veo, y dio una entrada al 618, que lo rompió un poco, pero luego dio una entrada, pues, muy buena. Obviamente, atoró pasado. Y tu entrada del FIBO, como no sea un FIBO contrario, que has hecho apuesta que lo rompe, entonces sí, entonces sí que ahora sí que la estoy viendo. Desde aquí, o más o menos desde alguno de estos mínimos. Apostar a que rompe ese FIBO, voy a borrar el otro, por claridad, y apuestas aquí a que rompe. Entonces, buena operación, bien visto, hay que seleccionar bien, eso también es importante, porque hay tantos FIBOs, tantos retrocesos y tantos impactos, que es difícil seleccionar también a veces bien. Carlos, ahora te contesto, voy a ir un momento al $CAD, porque me pongo a hablar, y, bueno, vamos a dejar el $CAD aquí también, me pongo a hablar, y al final, mira, 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 a lo mejor no os hago caso, ¿eh? Dólar canadiense, $26.62. Voy a 15 minutos, ha roto el FIBO que os digo famoso, ha roto el FIBO que os digo famoso, y yo voy a estar muy atento, ahora mismo no voy a tocar nada, porque claro, fijaros el spread, se abre el spread, hay problemas, pero a lo mejor pongo aquí un sell stop por aquí debajo, en caso de que haya un reversal importante. Ya lo he puesto, voy a poner el stop muy rápido. Esto no lo hagáis en casa sin supervisión de un adulto, ¿vale? Hay que hacerlo con ropa interior esto también, ¿eh? Importante. Por ahora no tengo operación, solo he puesto un sell stop, en caso de que haga un spike, un spike que es una vela con mucha mecha rápida, y luego que baja, ¿lo veis? Ahí si me rompe a la baja, pues probablemente le meta algo de corto, puede ser. Y si no, voy a buscar, mira, ahí ya tengo el corto, estoy vendido, y ahora voy a buscar salir pronto, estoy venta, pero voy a tener muchísimo cuidado, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Y voy a dibujar un FIBO como ayer, para estar atento a los niveles. Voy a bajar a 5 minutos, voy a probablemente reducir un poco el riesgo, mi riesgo es pequeño, 17 pips, a riesgo muy poco, pero es un tipo de trade que me gusta, porque si hace, pille aquí mucha orden y luego a la baja. Por ahora voy a esperar, no hay mucho más que hacer. He dibujado un FIBO, está testeando el 382, quiero que lo rompa. No puedo atenderos ahora, la verdad. Si queréis que haga esta operativa correctamente. Tengo que ver la noticia, y ahora identificamos, porque aquí voy contra momentum, ¿vale? Por eso he metido 0.15, que es algo muy pequeño. Voy a arriesgar, pues eso, 16, 20 euros. No es mucho, pero la idea, como es una idea que me gusta, pues quiero tener la posibilidad de dejar que el mercado me pague por esa idea tan interesante. Ha salido mala la noticia, bastante mala, ¿vale? Bastante mala. El paro ha subido un poco, eso no es lo importante, pero es que no solo es que el paro ha subido un pelín, sino que es que los nuevos puestos de trabajo, nuevos contratos, nuevas altas al empleo, no es que hayan subido, esperaban que subieran, han bajado. Menos 88.000, es decir, se ha dado mucha gente de baja. El paro aumenta, por lo tanto, además la expectativa siempre era esta, y esta ha sido la actual. Siempre se compara la expectativa con el actual. Pero esperamos que, digamos, que el canadiense esté débil, ¿no? Es la idea. Y este tipo de trade, ahora os digo cómo se llama. A ver si alguien lo sabe. Tiene un nombre en inglés que empieza por F. Son cuatro tipos de letras. Cuatro letras, vamos. Ya voy más 20 pipos, voy a aguantar, porque si hay reversal, obviamente, quiero que haga el reversal entero. Está en el 618, riquísimo. ¿Qué hago yo ahora? Voy a proteger. Voy a proteger un poquito. Puede volver a testearlo, la verdad, pero... Voy a un minuto a ver la acción del precio. Ha bajado al 618. Vale, he metido muy poco riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es noticia, voy contra el momentum, que es alcista. Aquí daría incluso una pequeña señal de compra en el 618. La noticia ha sido mala, pero tampoco está bajando el canadiense mucho, ¿vale? Vale, como veo que encuentra soporte en el 618, operar esto, ya os digo, es alto riesgo. Y alto riesgo ya tienes que estar súper rápidos. Voy a cerrar un trozo, porque el 618 me acaba de dar un respeto aquí. Entonces yo ya he cerrado un trocito. El stop loss muy pequeño por encima del nivel y ahora a esperar. Voy a esperar un momento, porque no hay mucho más. Energía dice, la energía se va y no me está dejando trabajar. Pues entonces mejor no trabajes, José. Hola, Brainer, buenos días. José Luis dice, a buena hora lo cerré. Pues sí. Fernando dice, buen día Carlos, un gusto seguirte tu FIBO. ¿Cómo lo tienes configurado? Saludos desde México. Ahora te lo digo. Natalia se ríe. Vale, genial. Justo lo cierro y mira dónde se ha ido Poundcat. Scalping o cómo se escriba, dice José Antonio. No, es otro tipo de operación. Sí, ahora has hecho bien si estabas corto, porque la noticia, fíjate, ha subido 100 puntos. Vale, aquí posible oportunidad perdida. Vamos a esperar, porque es que de todas formas este nivel es muy fuerte también. Y yo prefiero, si lo rompe, ya me daría la vuelta y haría un reversal. Es complicado, Marx. Es viernes, estamos cansados, yo estoy un poco exhausto toda la semana, está un poco cansado uno, y no es fácil. Para estos días lo mejor es echarse un poco atrás, dejar que el mercado te convenza, no operar todo porque sí, intentar operar cosas que te llamen la atención, operar poco y estar muy tranquilo y con poco riesgo. Ahora rompe el 618, parece, esto es un minuto, no está claro. La noticia ha sido mala, pero el dólar canadiense está subiendo. Está subiendo el dólar canadiense, o sea, malas noticias y sube el dólar canadiense, pues eso es fortaleza del dólar canadiense. Vale, el tipo de operación que yo he hecho se llama un FATE. Es otro anglicismo más. FATE en inglés, pues significa como, yo sé lo que significa, pero traducirlo siempre es complicado. Es como algo que se va, vamos a ver cómo está aquí. Desteñir, disiparse, desvanecerse, disminuir, atenuarse, ¿vale? Debilitarse. Este tipo de entrada se llama FATE. Y es una entrada que a mí me gusta, pero que hay que seleccionar muy bien cuando se hace. ¿Cómo se hace el FATE? Se busca un nivel, es como una especie de FAILURE, igual, un fallo. Se busca un nivel que tú quieres, que tú te parece interesante, cuando el precio llega y te lo rompe, tú ya estás aquí otra vez, ya estás vendiendo aquí el SELL STOP. Si rápidamente te hace así otra vez para abajo, pues has hecho un FATE de este nivel. Eso es el FATE. Una rotura falsa, un FATE, te pones a la venta, pero solo después de que haya hecho ya, cuando hace la rotura. Si ves que esta rotura empieza a encontrar mucha, pues pones un SELL STOP ahí. Vale, poco más, voy a ir protegiendo, ha roto el 618, voy a bajar un poquito mi TAKE PROFIT, ya estoy en verde, 10 PIPOS, he salido, hay poco riesgo y voy a buscar algo más, porque tengo hambre y quiero comida. Vale, ¿cómo organizo yo el FIBO? Antes de nada, que me ha preguntado Fernando. Mira, Fernando, yo el FIBO lo uso de la siguiente manera. Ojo, que esta operación es buena para largo plazo también. Fijaros el FATE que ha hecho el FIBO ahí, o rotura falsa o lo que sea, en 4 horas. Mira, yo lo que hago es que voy aquí, voy a dibujar uno simplemente aquí al aire. Fernando, yo hago doble clic, le doy a propiedades y tengo marcado en turquesa la línea para que se vea línea de puntos, discontinua, y luego tengo el 382 y el 618 solo. ¿Vale? ¿Y qué hago? He puesto este porcentaje, que es una herramienta interesante, pones porcentaje y el símbolo del dólar y te da el precio de dónde está ese FIBO. Así es como lo tengo yo, es muy fácil. 2378, ¿lo veis? Quedan los nombres y según lo muevo va cambiando el precio. Según lo muevo cambia el precio, me dice el precio del Fibonacci. Hola Alex, bienvenido. Estamos igual, dice Marx. Hola, estamos igual, Carlos. Casi no pegué los ojos, pero todo tiene y tendrá recompensa. Por supuesto. ¿Qué tal con la subida de los IYEN? Dice Alex. Ahora lo miramos. Alfredo dice, yo pero con mucho cuidado, me quedo con 10 tips y miro el bosque del final de la semana y todo bastante bien. Crecen las hectáreas. Me gusta, me gusta eso. ¿Qué has dicho, Siyen? Chicos y chicas, hoy me gustaría eso, que cualquier cosa que veáis por mí, echadme una mano, porque estoy un poco exhausto y no puedo analizar todos los instrumentos a la vez. Es complicado. Osi YEN está aquí en mínimos, en zona de mínimos. Bueno, en australiano ya unos días de bajada importante, pero ha encontrado algo de soporte. Y, bueno, a ver qué pasa. De hecho, es un nivel FIBO, el 618, ¿vale? No sé si lo has visto, Alex, que coincide encima con el soporte anterior, que ya fue tocado. Bueno, fijaros esta operación. Está a punto de hacerme take profit. 46 pips. Fijaros este fade, ¿eh? Como no, esto ya es experiencia, como digo. Sumado. Nivel potente aquí. Nivel potente aquí, marcado en azul. Nivel potente de Fibonacci, resistencia, bla, bla, bla. Noticia mala. Parece que, oh, el dólar canadiense se va a ir al garete, esto se va a ir muy mal, esto va a ir fatal. Y no. Resulta que no. Pilla mucha compra, lo que sea. Y resulta que se da la vuelta. No me he creído esta subida, la verdad, demasiado. No me la he creído. Y ahora, os voy a dar otra pista todavía más. Otro pequeño truco, consejo del Tito Charlie. Voy a poner el volumen, porque sé que algunos de vosotros lo usáis, os gusta, etc. Tener en cuenta que estoy en gráfico de un minuto. Esto debe de ser tomado con un grano de arena. Pero, cuando veis el volumen aquí, hay un impulso muy fuerte. En esta vela verde, voy a limpiar un poco, ¿vale? Para que se vea todo más claro. En esta vela verde que voy a marcar en azul, que es la vela que hace un poco en el Fibo, perdón, esta de aquí. En el Fibo, veis que hace el 3.8.2, el 6.1.8, baja hasta el 6.1.8 del impulso y rebota un poco. Esa vela verde, ¿qué volumen tiene? Tiene menos volumen que las cuatro anteriores. Tiene menos. Es una vela de no demanda. ¿Vale? Indica que ahí en el soporte, pues que no ha entrado mucha gente. Que no ha entrado mucha gente. Ha comprado un poquito, pero que no ha entrado mucha gente. Os puede dar pistas estas velas, que van en dirección, que rebotan en un soporte o en una resistencia, con poco volumen, con menos volumen que las anteriores. ¿Vale? Esto es una pequeña pista que os puede valer. Tener en cuenta que estoy en un minuto. ¿Vale? Borramos todo, quito el volumen para no liar, que yo tampoco lo estoy mirando demasiado, porque ya sé que esta tiene volumen. Y tengo mi Take Profit debajo del mínimo, porque me parece que el que haya comprado ahí arriba, pues ahora lo tendrá ahí. Incluso pueda seguir bajando. Estoy en cinco minutos, pueda seguir bajando un poco más. Pero me gusta esa zona para salir y buscar algo nuevo. Está a, nada, a muy pocos pips. Ya me ha hecho, puede seguir bajando, yo tenía poco riesgo. Pues ya está, ya ha hecho mi operación ganadora del día. Ya está, en cuanto, en 20 minutos, es lo bueno del trading, que no hace falta romperse la espalda para sacar algo de dinero a veces, que es fácil. Fácil no, nunca es fácil. Es simple, que no fácil. Y esta entrada, a largo plazo, pues no digo nada, pero pienso que es una buena entrada. ¿Qué tal? Vamos a ver, un momento, voy a seguir con vuestros... Sí, sí Natalia, eso está muy bien, te lo digo porque es que está muy guapo ese concepto. Pones, porcentaje y luego dólar. Lo he escrito en el chat. Porcentaje y luego dólar. Entonces yo como lo tengo, le doy a propiedades al Fibo, clic derecho, propiedades, y tenéis los niveles, no a la izquierda. A la derecha pone descripción. Hacéis clic derecho y ahí podéis escribir lo que sea. Cómo mola el trading, lo que sea. Y va a salir ahí, va a salir ahí lo que yo ponga. Entonces a mí me gusta poner en plan el nivel 382, unas flechitas para separar el 382 del precio y luego pongo porcentaje y el signo del dólar. Y ya te marca el precio. Hola Luis, bienvenido. Hola Fernando, a ver, dice... Ok, muchas gracias Carlos. Había algunas cosas que tú realizas que yo no sabía. Y es un honor seguirte y seguir aprendiendo. Saludos. Pues para eso estamos, Fernando. Para eso estamos. Vela negativa, dólar cat, Alejandro. Ya has visto que las noticias las carga el diablo. Dice José Luis, dice... Carlos, ahora ando en ventas en euro kiwi. En el precio 6956. Pienso que llegará a tal. Ahora lo miro. Este trade... Este es de catálogo, amigo mío, Marx. Pero claro, es que hacer esto, ya te digo... A mí me ha costado muchos años poder hacerlo así. O sea, hacerlo en el sentido de que... Lo ves, lo entiendes, lo comprendes, actúas, le metes el precio, te relajas, lo haces aquí con la gente, no tienes miedo, si te haces top loss no te enfadas, saber lo que estás haciendo, saber que esta subida no te la crees... Eso ya todo es subconsciente. O sea, eso ya es trabajo subconsciente del cerebro. Porque después de estar muchas horas viendo los gráficos, pues al final te da esa facilidad. Pero desde luego que ha sido una entrada de libro, o sea, una venta de libro de... Hace la rotura, te esperas y luego cuando se pone por debajo otra vez, pones la venta, tú no tocas nada y ya está. Y haces tus 50 puntos en 10 minutos. Entonces eso, pues oye, eso mola. Son entradas de libro, sí, la verdad. Pero como no se acaba la sesión, queremos seguir buscando algo de fregao. Australiano muy fuerte. Osi dólar. Oye, pues en el Osi dólar una comprita, si me da la oportunidad, hace un poquito de retracement, pues me interesa una compra. ¿Por qué no? Sí. Pero me interesa más, obviamente, ya sabéis, en el OsiCAD. Porque en el OsiCAD, pues hay más debilidad del... Hay algo más de debilidad. Perdón, OsiGEN. Yo digo OsiCAD. OsiGEN, perdonad, aquí. ¿Qué pasa? Que en el OsiGEN va a ser complicado que haga un pullback de 20 pips. Está difícil, ¿vale? Que haga un pullback rápido de 20 pips. Aunque hay muchos niveles a la izquierda fuertes. Atención, ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que hay varios niveles aquí, ¿vale? Voy a quitar este último porque no da ninguna correlación y voy a dejar este. Estamos en un nivel ahora de venta en el OsiGEN, de hecho. ¿Vale? Que es el 382, este el 8527. Amigo, claro, a ver, es que Marks, ese es el tema. Hola, César, buenas, ¿cómo les va? Dice, saludos a todos. Pues eso, César, ha preguntado, así que chicos y chicas, nos cortéis y contarnos a todos cómo os va, el que quiera. Dice Marks, ¿en qué tomo está esa entradita, eh? Ay, amigo mío, el libro negro del trading. La Biblia negra del trading, secreta. Me lo contó el abuelo del abuelo del abuelo de Warren Buffett. La entrada secreta. Solo lo saben tres personas en el mundo. Bueno, ahora ya 30. Así que... Esa entrada es fantástica. Es una entrada de scalping muy interesante. Y ahora nos daría la misma idea un poco en el... Pero ya no es lo mismo. Porque ya no está haciendo el fade. Es diferente. Porque no está haciendo... No hay rechazo. Sigue por encima del Fibo. Vamos a ver qué pasa. Esta entrada tampoco es mala, eh. Lo que pasa es que vamos un poquito contra la fortaleza del Ossi. El australiano. Vale, tampoco es mala, ojo, eh. Aunque sea para darte unos pipos. Hola, Juan. Luis, me lo puedes enviar. Pero, claro, como yo no estoy ofreciendo, digamos, soporte. No ofrezco soporte. Te contestaré cuando pueda. No hay compromiso. Es lo que quiero que entiendas. Porque no ofrezco soporte. No me pagan por dar soporte. No trabajo de soporte, ¿vale? Si tienes una duda que te puedo ayudar ahora, es casi mejor que me la preguntes ahora. Mejor. Si no, me envías un email sin problema. Y yo seguro que saco un ratito y te lo miro, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El pound está muy bajista. La libra. La libra está, fijaros. Uf. Esto es una hora, la libra. Uf. Lleva cinco o seis horas sin parar de bajar. 250 pips. Espectacular. Vaya día de bajada de la libra. Fantástico. ¡Guau! Madre mía, qué debilidad hay aquí. Ya sabéis lo que voy a querer. Pullbacks. Pero es difícil que pase en esta sesión. Con 100 pips de 382. ¿Tienes mi correo, Luis? ¿O no lo tienes? Libra yen. A ver, atención, ¿eh? Esta sí que me gusta más. Porque la libra está mucho más débil. Y ha dado ahí la oportunidad. Aunque el yen está un poquito flojo, también ha dado la oportunidad. Esta sí que me la acabo de perder ahora. ¡Ah! ¡Ja! Esa es mi Natalia. ¡Oh, yeah! Dice, le saqué 60 pips al pound yen. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! Felicidades, enhorabuena. Buen trabajo. ¿Qué le metiste? ¿Un corto? ¿Un corto fuerte desde aquí, no? No sé si le metiste este desde aquí arriba o esta bajada, desde este Fibo. Esta sí que me hubiera gustado, fíjate, cogerla. Me sigue gustando cogerla, de hecho. Porque es que... ¡Ah! Veo la libra con mucha debilidad. Es un número redondo. Lo tiene todo también esta. Está el 1,51. ¿Vale? Esta también lo tiene todo. Figura. Número redondo, Fibonacci, debilidad, etc. Pues felicidades. La entrada de Natalia fue por aquí. Muy buena, muy buena entrada. Y creo, vamos, no lo sé, pero me imagino que fue un corto. Y muy buena entrada. Felicidades. Mira, otra vez, ¿ves? Sí, José Luis, perdona. Dice Gadi. Entré en la libra bajista en 39,40. Espectacular. Es que, ya te digo, que cuando uno lo tiene claro. Libra contra dólar, ¿no? 39,40. Espectacular, dice. Está Gadi que no se lo cree. Está que no se lo cree. Por aquí, ¿no? Cuando viste que ya el Fibo empezó a irse de aquí, dijiste. Bueno, esto me parece, amigo, que espectacular. Dice. Joder, qué guapo, qué guapo. Cómo me gusta que mi gente gane PIB si esté positiva y esté ahí en verde. Luis, es que eso, claro. Ahora te contesto. Espera un segundín. Voy a mirar el euro kiwi a José. Y ahora te contesto, ¿vale, Luis? Entre todos. Euro kiwi, en diario, está a tendencia alcista. Pero está empezando a hacer un fail. Es decir, a fallar de hacer nuevos máximos. Por lo tanto, hay que estar muy atento, José Luis, a estos soportes que te marco aquí. Por lo menos para mí son importantes. El 67,50. Y el 65,50. ¿Vale? Esos dos niveles son importantes. Porque son niveles de toma de decisiones de tendencias de largo plazo. Por muchos operadores. Y el propio mercado. Entonces, si rompe el 65,50 a la baja. Aunque yo sé que tú eres intradía. Pero yo lo miro en diario. Siempre. Siempre. Aunque opere intradía. Luego miro en diario. Porque, ¿qué es más importante? ¿Un soporte o resistencia de gráfico diario? ¿O un soporte o resistencia de un minuto? Media hora. 15 minutos. Pues, dejo que lo penséis. Pero creo que la respuesta es fácil. Por ejemplo, aquí esta resistencia. Si yo bajo a 5 minutos. Pues, puedo ver que ahí me da buenas señales también de venta. En 5 minutos. ¿No? Claro. Aunque sea scalping o intradía. Necesito estar atento a los niveles de largo plazo. Luis. Dice, luego te paso, Luis, un enlace. Estás en una hora. Y se va para cortos. ¿Vale? Sí, sí. Me parece que favorece un poquito cortos también, ¿eh? Pero está un poquito débil contra débil. Porque el kiwi, igual que el australiano, no hoy. Pero lleva unos días también débil. Luis. ¿Has visto el vídeo de Fibonacci, Luis? Lo voy a publicar aquí. Y voy a volver un momento a niveles interesantes. Cuidado con el IBEX 35, Santiago. Que está empezando a testear la resistencia. No sé si tienes algo. Fijaros el DolarCat, ¿eh? Esta es operación para dejarla. Pero bueno, yo no digo nada. Porque a lo mejor tengo un poquito también ahí, ¿eh? En otro sitio. Estábamos mirando el Euro NCD. Y también de paso te voy a buscar esto. Un momentito. Y así hago dos respuestas a la vez. Vale. Un momentito que le voy a buscar el vídeo de la estrategia de Fibonacci a nuestro compañero. Para que él también la pueda ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fibonacci. Aquí. Vale. Pues mira, Luis. En esta estrategia lo explico bastante mejor, con más calma y dedico una sesión a esa estrategia. A la de Fibonacci. ¿Cómo la uso yo? Como hay tantos mínimos y tantos máximos, cuanto más visual sea, mejor. Entonces, yo aquí, pues, dibujo de mínimo al máximo. Al final son los mismos que tú quieres poner un Fibonacci que ponga muchos operadores. Que sea muy visual. Que no tengas dudas de, es aquí o aquí. Cuantas más dudas tengas, menos potente va a ser. Es decir, un Fibonacci que sea muy visual. Cuanto más visual, mejor. Y hay que mirar la velocidad. Que ese es el otro factor que hay que ver. La velocidad. ¿Vale? Entonces, queremos ir siempre a favor de velocidad. Yo aquí he tirado uno del mínimo al máximo. ¿Vale? Te explico por qué. He tirado uno. El precio está aquí, hace un máximo y se queda aquí. ¿No? Entonces, yo tiro un Fibonacci de aquí a aquí. Y me da unos niveles. Yo solo tengo puestos esos dos. ¿Por qué? Porque yo en el momento en el que el mercado empieza a hacer pullback. Quiero ver cómo se comporta cuando llegue a estos niveles de Fibonacci. Quiero ver a ver cómo se comporta en los niveles de Fibonacci a la baja. Porque no sé si es cambio de tendencia o va a seguir al alza. Eso es lo que no sé. Entonces, lo contrario a la baja. Si el precio está aquí. El precio está aquí, hace una bajada fuerte y luego hace un pullback. Vamos a suponer que ha hecho una subida, bajada fuerte y hace un pullback. Está aquí. Yo dibujo el Fibonacci de aquí a aquí. Y me da mis niveles. Mi 382 y mi 618. Y yo voy a ver cómo el precio se comporta. ¿Y qué respeta el primer Fibonacci? Pues ya sé que hay mucho desequilibrio aquí. Que esta bajada ha sido muy fuerte. Y que el desequilibrio ni siquiera ha llegado a entrar a la caja del Fibonacci dentro. Que es la caja, digamos, entre el 618 y el 382. No sé si me has entendido, Luis. Pero sobre todo te he puesto el vídeo para que lo veas. Esperar. Es que, como digo, estoy un poco exhausto. Son muchas cosas y estoy un poco más lento. ¿Vale? José Luis. ¿Qué quieres hacer en Eurokiwi? ¿Vender en una hora? Ya te ha dado la entrada, ¿no? Ya te ha dado la entrada. Aquí, 30 puntos. Atención a si rompe esta zona de soportes. Del 69, 20. ¿Vale? Dice Carlos, yo siempre los trazo donde comienza el pullback. Más, ¿no? ¿De dónde comienza? ¿Dónde comienza el pullback? Por primero, lo trasé en el precio. 69, 16. A ver. 69, 16. Sí, este de aquí. Hasta el 70, 20. ¿Vale? De aquí a aquí. En el Eurokiwi, sí. Y vale, está correcto. O sea, puedes jugarlo, puedes dibujarlo desde aquí, desde aquí. Es lo mismo. O sea, lo suyo es que seas consistente, sobre todo. ¿Vale? Está bien. No hace falta siempre. Yo no siempre lo hago desde el extremo, ¿eh? También lo hago desde el origen muchas veces. Aquí, por ejemplo, lo dibujo de aquí a aquí arriba. Pongo el cuadrado. Para que sepáis. En vez de dibujarlo desde aquí. O sea, no lo he puesto desde aquí, desde un mínimo más mínimo. ¿Vale? Que sería un poco... Cambiaría a qué. 12 pips. ¡Guau! ¿Cómo estamos? Natalia dice... Imagino que ya hablaste de los idólar. No mucho en esta sesión. En la mañana algo más. Estoy largo en el 3.8.2. Bueno, ese nivel sí que está visto. Mi duda siempre es dónde sacar take profit. Ya la tengo protegida. Pero, ¿hasta dónde te parece que se debe dejar correr? Buena pregunta. Mira, yo tenía unos buy limit. Y ni siquiera llegaron a activarse. Tampoco es que me importe mucho. No era mucho lote. Las voy a quitar. Tenía unas compras. No sé. ¿Me has dicho que entraste en el 3.8.2? Ah, es que estoy en diario. Tú a lo mejor tienes otra cosa. ¿Estás comprada? Dime el precio al cual le has comprado si quieres. Bueno, da igual. ¿Es diario tu FIBO o es intradía? Porque yo tengo un FIBO aquí. El 6.1.8. En el 7.7. 4.4. Que es potencia. Que ni siquiera he llegado a tocar. El FIBO trazado en 4 horas. Vale. Gracias a ti, Luis. Un placer. 4 horas. Entiendo que estás bajista. O no. Es que claro que puedes dibujar este. O puedes dibujar cuál. Voy a borrar los dos. En 4 horas. Estás comprada. Comprada. Sí, ahora miro SICAT. Dubán. Madre mía. Ah, Kiwi dólar. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Ya decía yo. Vale, vale, vale. ¿Y estás comprada? ¿De dónde sacar? No sé qué operación tienes. Pero vale. En 4 horas. No sé si has dibujado. A lo mejor puede ser este. No, este no es. Yo aquí los FIBOs que veo son bajistas. La verdad. A no ser que vayamos a diario y entonces sí. Diario sí que está... Uy, ¿es este? Pues nada. Entonces has triunfado. No pasa nada. Todo tiene solución. A ver. Ja, ja, perdón. No, muy largo. Ya, este es muy grande. Pero es que este, fíjate, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Fijaros, fijaros. Todos y todas. Fijaros. El mínimo de ayer fue 7176. El FIBO es 71757. Ese, sí. Este es el que tienes. Pues entonces... Clap, clap, clap. Bravo. Good job. ¿Dónde salir? Tú ahora lo que tienes que hacer es salir de fiesta. O sea, salir de fiesta es lo que tienes que hacer. Disfrutar porque tienes una entrada fantástica. Pero creo que ayer di una pista para solucionar esto. Tienes varias opciones. Podemos usar la expansión de Fibonacci, que es una opción interesante. Dibujas otra vez lo mismo desde aquí. Tú sabes usarla. Desde aquí hasta aquí. Y luego marcamos el... Marcamos la otra parte. Un momentito. Marcamos esto. Que es donde ha hecho el mínimo, ¿vale? Esta herramienta la tenéis aquí. Y te da, obviamente, el máximo anterior. Que eso está claro. Porque ha rebotado al PIB. Como ha rebotado al PIB del 382, pues la expansión del 382 es justa. Este movimiento. O el siguiente, que oye, el siguiente, oye, el siguiente, el 618, esta expansión, bueno. O sea, si haces este trade y lo mantienes, eres mi heroína. ¿Me aterra? Claro, es que dejar correr es complejo. Para la mente le cuesta. Entonces, claro, si consigues salir aquí, obviamente, a ver, esto ya sabes cómo es. Va a tardar, ¿no? Pero esta entrada es una entrada que has tomado en gráfico diario. Las señales en gráfico diario. Por lo tanto, ya te está respondiendo. Yo te doy mi perspectiva. Ya te está dando positividad. Te está confirmando tu expectativa. Entonces, lo que yo dije ayer, ¿qué fue lo que dije? Otra manera. Hemos visto la manera 1, que sería con la expansión de Fibonacci, que es otra herramienta que está en la plataforma. Que la expansión, lo único que hace, lo explico súper rápido, es que si hay un rally, un pullback y otro rally, y marcas mínimo, máximo y marcas donde ha hecho el pullback. Remarcas estos tres niveles. Y ya te da los ratios de Fibonacci a la alza. Es lo mismo que el Fibo. Expansión de Fibonacci. Puedes cerrar un trozo en la primera, que es el máximo en el 71, 74, 20, y dejar el segundo trozo encima del máximo anterior. Que a mí es que esta me encanta, porque es que encima aquí tiene que haber un montón de stops. Encima, ¿vale? Esa es la primera opción. Segunda opción, más agresiva. Ya sabes lo que dije ayer. ¿Qué dije ayer? De respecto a las salidas. Lo que te hace entrar, te hace salir, ¿no? Porque claro, esa es la lógica, un poco. Cuando nosotros cerramos una operación, hay diferentes motivos y diferentes maneras de verlo, pero cuando cierras una operación, ¿no es eso acaso una apuesta o una creencia o una expectativa de que eso se va a parar en un determinado lugar para salir? Tú sales, cierras y ya no tienes nada, pero si sales ahí es porque crees que no va a ir a tu favor, ¿no? Entonces, eso es un poco la psicología y la pregunta de lo que te hace entrar te hace salir. Los buenos sistemas tienen esta característica casi siempre, que lo que te hace entrar te suele hacer salir. Entonces, por esa regla de 3, bajas a 4 horas para ver un poco más claro lo que yo te voy a decir y ya sabes lo que te voy a decir. ¿Dónde lo dejaría yo? Yo tiraría un FIBO del máximo al mínimo, el FIBO contrario, y estaría muy atento de estos niveles. 7, 2, 7, 6, 7, 3, 3, 8, estaría atento de estos niveles, bajaría una hora, intentaría a lo mejor ir protegiendo, tampoco demasiado, es decir, dejando margen para que el mercado pueda avanzar. Este impulso bajista también es muy fuerte, el 6, 8, 2 todavía no se ha completado, entonces esta zona del cuadrado azul, hay algo de potencia, ¿vale? Entonces puedes usar FIBO nachis bajistas para ver cómo se comporta el PRE. Pero te has puesto muy bien, sí, ya lo miré, pero lo puedo volver a mirar, Pablo. Te has puesto muy bien, porque has pillado una operación fantástica, en el mínimo aquí muy buena, además has elegido muy bien, porque, y todo va por todos chicos, o sea, esto no es que yo le quiera aquí a darle a Natalia ninguna lección, porque ya Natalia es veterana, pero Natalia ha elegido muy bien este FIBO, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, en el Kiwi dólar solo ha bajado hasta el 3, 8, 2, mientras que en el Aussie dólar, fijaros, si hubiera hecho lo mismo, ha bajado muchísimo más, no ha llegado a tocar el 6, 1, 8, pero ha bajado muchísimo más, entonces ella ha entrado en el Kiwi, es decir, cuando el dólar se ponga débil, es probable que suba mucho más el Kiwi que el australiano. Vale, y ahora, la tercera cosa que te voy a recomendar, que yo voy a hacer, que te voy a decir, es que mires el Price Action, la psicología y demás. ¿Qué pienses? Que hay una resistencia aquí arriba, que ha hecho un poco doble techo, que estamos por debajo de la estructura, que es el 72, 88, esto ya es Price Action, ¿vale? Que te da información de si vas bien o no a favor de la tendencia. Esta estructura a nivel muy importante, el 72, 80, tienes que, este sí que hay que tener cuidado, porque si ahí encuentra el precio resistencia, resistencia, pues confirma un poco la tendencia bajista. Y ya está, y ahora disfrutar, mientras estés en verde y protegida y con poco riesgo y contenta con tu operación, vamos, es que has triunfado, eso no tiene precio. Vale, pero genial, ¿eh? Buena entrada, felicidades, que me encanta eso. Carlos, dice, ¿cómo se hace para cerrar parciales? Ojo, 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 OssiDollar, oportunidad de pullback, Marks, es mi alerta, alarm, alarm, alerta, 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 todavía no. Miro los parciales y ahora miro OssiYen, pues mira, supongamos que tienes una operación, que es que yo no tengo, estoy flat. Tienes una operación, le das a Modify, cuando una vez que la tienes abierta, o Close, o lo que sea Modify, y aquí le das a Market Execution. Y seleccionas en volumen, en tamaño Luis, y en vez de poner en tamaño entero, pues pones 0,05, por ejemplo, y cierras, y ya te daría Close, te daría opción de Close, y ya te cierra solo ese trozo. ¿Vale? Interesante. Entonces, vamos a ver, dice Marx que OssiDollar hay oportunidad de compra. OssiCat, vamos por orden, ¿vale? Voy a mirar el de Duban, que se lo he dicho. Tiene una venta en 98.40. OssiCat, como siempre, yo voy de largo plazo a menos. Este par es que lo veo muy sucio, Duban, la verdad, lo veo muy sucio, el Price Action, no lo veo limpio, y demás. Pero bueno, aquí hay un poquito de velocidad a la baja, ha respetado este 3.82, después del pullback, bajó a 4 horas, aquí ha hecho otra especie de fade, de rotura fallida, del 6.82, y ha empezado a entrar algo de venta. ¿Vale? En 98.40, 98.40. Ahora te lo digo, voy a bajar a intradía, y en intradía, bueno, pues a ver, el australiano está fuerte. ¿Vale? Entonces vas un poquito contra la fortaleza. Sigue por debajo de este, por encima, perdón, de este 6.18. Entonces, bueno, si te rompe el 57, ¿qué pierdes? 15, 20 pips, pues yo ahí sí que me saldría. O sea, personalmente, si rompe este fibo al alza, mucho cuidado, ¿vale? Pero lo veo, fíjate, el Price Action, o sea, es que el Price Action, mira las velas. Fíjate, es que no, es que es sucio, sucio, no hay limpieza. ¿Vale? No hay mucha limpieza, y si estás en corto, pues bueno, te deseo la mayor suerte posible, y con mucho cuidado. El Ossillen lo acabamos de mirar en diario, antes alguien ha preguntado, está en mínimos, ha rebotado, desde estos mínimos, el australiano está fuerte, hoy, pero en realidad hay debilidad, ¿vale? Pablo, me lo preguntaste tú, Pablo. Voy a bajar a 4 horas, Ossillen, perdón. Lo veo más bajista que otra cosa, porque el yen está fuerte, y está respetando aquí este fibo, que además es que es interesante, en el Ossillen, pero me gustaba más el Pound Yen, de hecho. ¿Vale? El Ossillen aquí puede dar incluso una pequeña señal de venta, ¿eh? Atención, del Ossillen, no es mala. Yo quería Pound Yen, porque la libra está más débil, no se llegó a activar, tengo un sell limit aquí puesto. Petróleo está interesante también, con un día bajista interesante. Vale, para mí está en venta, Pablo, Ossillen. Vale, momento a ver el dólar yen, a ver si ha hecho algo de pullback, todavía está más débil el dólar yen, todavía sí que está más débil, interesante también para venta, pero el Pound Yen favorece, en mi opinión. Aunque el Ossillen tampoco es que esté demasiado, demasiado bollante, ¿vale? Voy a bajar a 15 minutos, esto es Ossillen, ¿vale? Tiene dos Fibos, el 618 y este 382, es una zona que puede dar algo de venta. Yo a lo mejor pongo un sell limit aquí de poco riesgo, y lo dejo aquí puesto, aquí un poquito más arriba, y si me hace, que me haga, 85.50. Vale, he puesto un sell limit en Ossillen, esto es los 20 pips. Dice William, Carlos, saludos, gracias por tu labor. Pues oye, si te vale de algo, compañero, yo me voy a ir a la cama a dormir hoy más feliz que ayer. Muchas gracias. Hola Ramón, buenas, llegas un pelín tarde, compañero, empezamos a las 2, hoy había que madrugar mucho, si estás en Latinoamérica. Dice Pablo, gracias Carlos, ya tenía entrada alcista, pero ya cerré, buen profit, ¿vale? ¿Qué más? El dólar canadiense, después de la noticia, está encontrando un poquito de respiro, y a ver si sabe alguien lo que yo quiero hacer aquí, que alguien me lo diga. Que alguien me lo diga, lo que yo quiero hacer aquí, sí, está claro, está clarito, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Gracias William, es mi objetivo, mi idea, lo que me ayuda a sonreír, me motiva, me da alegría, me da vidilla. Me da mucha ilusión ver cómo la gente mejora, cómo la gente le gusta, y eso es importante. La verdad, no solo operar por el dinero, estar aquí tú solo todo el día, aquí solo pensando en el dinero, ¿no? Hay que compartir cosas. Vender corto, dice Pablo, jaja, claro, exacto, pero oye, puede haber reversal, nunca se sabe, pero a mí sí que me gusta para vender aquí, es un poco agresiva, es agresiva, en el 26-19. Pero yo ya tengo puesta la... ¿esto cuántos son? No, muchísimo menos, 22. Ya tengo puesto un sell limit en dólar canadiense, ¿vale? Gadi me pregunta por el Bitcoin, otra vez, increíble. Ayer me preguntaron también por el Bitcoin. Cuando alguien te pregunta por el Bitcoin es como... Eso, como cuando te preguntan por tu amigo ese que se perdió en la selva, o alguien que está perdido por ahí, ¿no? Pues el Bitcoin está buscando amigos. Ahora te lo miro, ¿vale? Está buscando amigos. Está buscando amigos el Bitcoin, pero atención, ayer hice el análisis, no sé si estabas. Dibujo el FIBO del 0 al máximo. ¿Vale? Del 0 al máximo histórico ahí, que tenemos aquí en TIC1000. Y podemos ver que en el 618 ha encontrado soporte. Entonces, bueno, ese soporte puede ofrecer una pequeña parada, un pequeño alivio, un pequeño respiro. Pero la tendencia es claramente bajista. En 4 horas la velocidad es bajista. Entonces, para mí es burbuja, que está explotando. Y todavía 7.000... 8.300 todavía me sigue pareciendo un precio un poquito caro. Pero técnicamente, la tendencia se supone que, si mientras el 618 siga vigente, se supone que es artista. Pero aquí ya está haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes. Por lo tanto, favorece venta. Pero si el precio hace lo siguiente, Gadi, a Gadi a todos, si el precio hace, digamos que hace así. Y luego te hace un pullback aquí. Y veo que ese pullback ya lo empieza a respetar antes que el anterior, pues marcaría este máximo. Y estaría muy atento a esa continuación, porque puede haber otra mini burbujita antes de la bajada, ¿vale? Y luego puede hacer otra bajada... Ya sabéis. Pero todo esto es humo. Natalia se ríe, eso me encanta. Me gusta haceros reír. Dice Alejandro Bitcoin, Manbru se fue a la guerra. Sí, sí, es como el que tiene un tío en Alcalá, ¿no? Que ni tiene tío, ni tiene na. Ya vamos a... Va a salir todas las frases, ¿no? Todas las... Pero ese de Manbru se fue a la guerra hacía mucho tiempo que no lo oía. A ver un momento, voy a bajar. Es que hay un gap aquí, cierto. Este del 3.000... En 3.000. Ah, sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Hay un gap, sí, hay un gap aquí. Sí, 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 sí. Pero... Bueno, todavía queda muchísimo hasta que lleguemos ahí, ¿vale? Te dan ganas de qué, de vender. Buen día, Daniel. Dice, saludos desde México. Gracias, Daniel. Te mando un caluroso saludo desde Madrid. Hola, Benjamín. Que te veo que ya estás ahí. No tengas miedo y ponte en las sillas de adelante. No seas tímido, hombre. Vente para acá. Vente para acá. Bueno, vamos a hacer un pequeño recap. A ver si hay algo interesante. Ay, ay, ay. Ha sido una sesión bonita. Ha habido un buen trade. Pero como yo estaba un poco cansado, pues tampoco le he metido demasiado riesgo. Y está correcto. No pasa nada. ¿Por qué? Porque las operaciones, lo bueno que tiene el mercado. ¿Sabéis qué es lo bueno que tiene el mercado? Que es una de las cosas que más me gusta del mercado. Eso. Eso es lo que tiene el mercado. Por eso la gente que tiene miedos, que no confía en su estrategia, que es... Está bien vender cursos, vender tus historias. Está correcto compartirlo y tal. Pero no solo vivas de eso. También opera lo que enseñas. Sigue estudiando. Sigue aprendiendo. Sé humilde, ¿vale? El mercado ofrece una abundancia infinita. Y eso es algo que yo, el día que lo interioricé, me relajó muchísimo, ¿vale? Eso es importante que lo trabajéis. Abundancia infinita. El mercado ofrece una abundancia infinita. ¿Por qué? Porque va a seguir operando. Mañana, pasado mañana, el dinero va a seguir estando ahí. Va a repetir el mismo patrón. Siempre va a repetir los mismos patrones. Siempre. Rally, pullback, rally. O sea, es que siempre lo mismo. Siempre va a repetir los mismos patrones. Siempre. Entonces, cuando te relajas y dices, abundancia infinita. Pues, oye, como es infinito, relax. Te quita la codicia. Te quita, te hace sentir abundancia. Que es importante sentir abundancia en el trading. ¿Vale? Eso es importante. Muy importante. El crudo lo veo un poquito bajista. Presión del dólar. Porque el dólar está apretando. Y gracias por los likes. El 63,16 lo ha roto. ¿Vale? El 63,30. Esa zona. Que para mí era un soporte importante. Y está un poquito débil. ¿Vale? Deerial. Está un poquito débil. Por así decirlo ahora mismo. Está un poquito débil. Aunque la tendencia de fondo es alcista. Perdón. Es una tendencia alcista. Pero ahora llevo unos días en rojo. Os ha gustado eso, ¿eh? De la abundancia infinita. Gracias. Es que mola esa manera de pensar. Y, bueno, pues, tienes, si te da algún respeto, si empieza a hacer retroceso, cuidado con los fibos alcistas. Y, bueno, pues, intenta buscar algún nivel, si te quieres poner a favor de tendencia, como el 58,80. O bajar a 4 horas y ver qué pasa. Por ejemplo, en 4 horas puedes ver que hay mucha debilidad. Porque hay momentum bajista, se acepta el precio. Momentum bajista, atención. Haceros una foto de esto mental. Cuando pasa esto, que hace una bajada muy fuerte. Sigo viendo manitas por ahí de likes. Cuando baja muy fuerte y se acepta en el mínimo. Eso es un gesto, un símbolo, una señal de debilidad. Y luego te hace otro mínimo y se sigue aceptando aquí. Por lo tanto, yo favorece venta. ¿Qué operación hemos sacado hoy al mercado? Para que la gente que ha llegado tarde que la vea. Hemos hecho una operación interesante. En el dólar canadiense, la noticia. Que ahora, ojo, está volviendo otra vez a hacer pulva. Cuidado, ahora quiero entrar otra vez. Pero la operación era esta. Una venta en el FIBO diario. Aquí arriba un FIBO diario. Y este soporte también en el 26, 64. Una vez que lo rompe, voy a bajar a 5 minutos para que sea más claro. Esto ha sido la noticia. Lo ha roto. Como he visto que había mucha presión de venta aquí por encima. Pues he puesto un sell limit y se ha activado y ya estoy a correr. Ahí está la venta. Para que se pueda ver la entrada. Ahí está la venta. Una venta aquí. Cierro y cierro. ¡Pum! Bueno, esa ha sido la venta. ¿Vale? Interesante. Bueno, ha sido lo que nos ha dado el mercado hoy. Yo he arriesgado poco porque había noticias. Porque como tengo abundancia infinita, no voy con la mentalidad de escasez, de necesitado. Eso es importante. Porque esa mentalidad, el mercado se va a aprovechar. Y si vais con mentalidad de tengo que operar todo, tengo que sacar dinero, tengo angustia, necesito, 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 necesito. Ahí el mercado, no vais a estar en la zona, no vais a estar en una manera óptima de pensar y el mercado os puede sacar fácil, mucho dinero. Y fastidiaros la asistencia, ¿vale? Porque encima pierdes. Tengo un sell limit en pound yen. En oxigen también había otra señal importante. Bueno, importante, una señal interesante de otro sell limit aquí que por ahora me voy a esperar. Y no mantengo nada más por otra venta en dollar cut, que está a 10 pips y poco más. La sesión de hoy va a ser un poco más tranquila. No ha habido tanto volatilidad como ayer. Que ayer se movió bastante. Es viernes. Os recomiendo que tengáis mucha, mucha precaución como siempre los viernes. Porque hay take profit, hay locuras y el mercado se puede mover mucho. Bueno, chicos y chicas, voy a proceder a cerrar la sala. Lo lamento mucho. Yo me pasaría aquí con vosotros toda la tarde, pero no puedo. Entonces, deciros una cosa antes de que os vayáis. No os vayáis, no os vayáis. No os vayáis que tengo sorpresas. Que os dije que tenía sorpresas. Os lo digo el lunes. Bueno, os voy a dar media sorpresa, ¿vale? La semana que viene estaré haciendo los directos desde otro lugar. No voy a estar en mi despacho. Voy a estar en otro despacho, en otro sitio, en otro país. ¿Vale? Entonces, estaros atentos, ¿vale? Porque voy a estar en otro sitio. Voy a estar en otro país, con otra gente, con otras personas, en otro lugar. Sorpresa. El lunes os lo digo, porque el lunes todavía estaré aquí. Pero el martes ya no. Entonces voy a estar en otro sitio. Os mola eso, ¿eh? Abundancia infinita. Joa, es que esa frase es brutal. Esa frase ya solo por eso. Es que abundancia infinita. Pero en todo, ¿eh? Daniel, en el universo. O sea, tú sabes la cantidad de frutos que da un árbol. Que se caen y no hay nadie para cogerlo. Y se pudre y se... Bueno, se lo comen las hormigas, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que la naturaleza es exuberante y la naturaleza es muy generosa. Es el ser humano. O casi. John, claro, es el sitio más clásico, ¿no? Es el sitio más clásico, pero... Abundancia infinita. Es que es brutal esa frase. Yo la tengo... Siempre me la tengo puesta en varios sitios para acordarme. Es muy buena frase. Siento que a lo mejor no he hecho todo el trading que quería hacer. Hay gente que espera que hagas más trading, pero no hay más. Habéis visto varias entradas. Y sobre todo habéis aprendido. Yo creo que es importante de cómo seleccionar, etc. Jerónimo entra ahora. Antonio también. Antonio, buenos días. Llego tarde solo. Entro para desearos un buen fin de semana, dice Antonio. Muchas gracias, señor. Gracias por estar aquí. Y desearnos eso. Abundancia infinita, ¿eh? Mira, ya está haciendo hashtag y todo, Daniel. Es que le ha encantado lo de la abundancia infinita. Es brutal esa frase. Abundancia infinita. El mercado ofrece abundancia infinita. Dice Gadi, Malta. Casi. Casi. Casi, casi, casi. Sergio, dice las oficinas de TIC 1000. Templado caliente. Se va acercando. Casi, 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 casi. Casi, casi. No vais mal, ¿vale? No voy a decir la respuesta hoy. Os lo digo el lunes. Venga. El lunes os digo toda la sorpresa. Pero la semana que viene va a estar guay. Porque voy a hacer cosas diferentes, vídeos interesantes. Os voy a enseñar cosas. Voy a estar en otro sitio. Hablaré de Price Action. Hablaré de psicología. Hablaré de la industria. Vale, pero tengo sorpresas. Ya está claro, ¿no? Anda. No, no está claro todavía. Ya veremos. Se ha confundido. Dice Gadi, Gara, ha puesto Malta. Ahí es la cerveza. No está claro. No está claro. No está claro, Gadi. Todavía no está claro. No está claro. Sorpresa. Sorpresa. Natalia dice, como siempre, infinitas gracias. Adoro aprender. Siempre cosas nuevas contigo. Feliz fin de semana. Bah, gracias a ti. Sois un amor todos y todas. La verdad. Es un grupo fantástico y me encanta el grupo que hemos hecho. Así que la gente nueva que entra también. Esto está abierto. Marta, Natalia, Jerónimo, Carlos, Derian, Sergio, Gadi, Daniel, Brainer, José, Antonio, John, Alejandro, Hergar, Benjamín, Ramón, William, Pablo, Julio, Marx, José, Dubán, Luis, Luis, hay tanta gente. Os mando un besazo y un abrazo muy fuerte a todos vosotros y os deseo que tengáis un fin de semana fetén y espectacular. Nos vemos el lunes a las nueve y media con café y mercados. Eso no cambia. Todo sigue igual. Buen fin de semana. Un beso fuerte a todos. Gracias por vuestra presencia y por vuestro tiempo. Tú sí que eres un crack, Derian. Gracias por vuestra presencia y por vuestro tiempo. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Gracias por todo. Buen trading y buen fin de semana. Chao, chao. 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 Chao.